qué tal youtube es clomo con otro tutorial de la micro x y le voy a estar hablando hoy de ultra beat que es un sequencer también es un sintetizer y voy a estar hablando cómo utilizarlo mayormente enfocado en drums verdad en pistas batería sesión de batería pero también le voy a un pequeño overview de los parámetros que lo hacen un sintetizador o un instrumento que puede crear sonidos también por sí mismo similar a lo que hablamos en el vídeo anterior del y es x24 y dado eso pues no voy a entrar en mucho detalle con las diferentes cosas si hay algo que no se entiende por favor vea el vídeo anterior del y es x24 y así entonces se puede poner al día así que sin más preámbulo vamos a empezar aquí con el vídeo lo primero que quiero hacer voy a componer estos costos aquí merece de simplemente porque ya estoy acostumbrado a hacerlo aquí tengo un track que está vacío no tiene ni siquiera un instrumento un patch de instrumento como puede ver está vacío voy a aludiar me la voy a traer un ultra beat ya les enseñé cómo traer un instrumento en un track nuevo eso se asume verdad que si usted por lo menos ha bregado con logic anteriormente se va a hacerlo pero para aquellos que no lo vamos aquí instrumento y vamos aquí a otro beat y otro beat se ve así y de primera instancia al verlo en la tiene aquí un sinnúmero de cosas que pueden ser intimidantes pero nada es bien sencillo lo que voy a hacer antes que nada simplemente voy a decirle esto aquí es la parte de síntesis del instrumento aquí que tengo diferentes parámetros para crear sonido en este lado izquierdo tengo las voces o los los bancos de sonido que también les voy a explicar eso y aquí abajo tengo el sequence que esa es la parte bien importante o lo que distingue otro beat de él y es este uniforme y de muchos otros instrumentos cuando usted tiene lo de a ultra beat ya por default él trae unos sonidos que lo puede ver aquí al lado tengo kicks tengo snares tengo collapse tengo diferentes diferentes samples de sonido ya ahí qué sucede que para poder utilizar ultra beat usted tiene un botón adicional para encender y apagar si no está encendido no puede crear sonido y eso es bien importante saberlo una de las primeras cosas que debemos saber qué sucede que cuando lo traemos por primera vez ya no sólo él tiene una una data de samples ya predispuesta sino que también si se fijan verdad aquí en el kit que lo tengo highlighted o seleccionado hay unos números que están presionados y prendidos en azul y si voy a por los diferentes diferentes samples van a ver que eso varía qué significa eso si no lo adivinaba hasta el momento eso significa que estoy utilizando una secuencia para crear un patrón de una pista de una sesión de batería y eso es lo que le permite hacer el ultra beat el instrumento como tal de primera instancia pero nosotros no queremos hacer eso verla nosotros queremos crear nuestro propio patrón o lo que quiere enseñar es cómo crea su propio patrón para que entiendan cómo esto funciona le voy a dar aquí a play y vamos a escuchar en su momento pero antes de hacerlo vamos a dar esto aquí y hay un patrón y luego voy a entrar en otra área de otra pantalla que va a aclarar mucho mejor esto que simplemente quería que vieran que al abrir el ultra beat tienen ya de por sí un patrón y tienen unos samples ya ahí como todo instrumento puedo ir aquí a mi drop down y escoger diferentes tipos de drone kits verdad o drone banks y tengo una verdad aquí este que ven aquí es uno que yo cree para mis proyectos ahora mismo no recuerdo para qué era pero también puede hacerlo puede grabar su propio sample después que los tenga ahí vamos a ir a eso como lo de al samples ya me mito pero por último bien importante aquí esto que ven aquí deben separar y tiene este drop down pues tengo una lista de 24 posibles secuencias ya por default verdad la secuencia número 1 todo en donde dice sq ya tienen una secuencia o sea que ahora mismo por default tiene la 1 porque es lo que ocurre cuando usted lo abre pero puedo cambiar al 2 ve bien como cambiaron aquí el patrón para el kick si voy al 3 y el 4 y así por el estilo y si escojo el 10 está en blanco y eso es muy importante porque aquí es que entonces nosotros podemos crear nuestro propio patrón digamos digamos que queremos usar esos sample estándar como yo creo un propio patrón bueno yo puedo presionar aquí cada número como estaba anteriormente o puedo venir aquí al full view y en full view es donde todo se hace más claro por qué porque esto es lo que entonces sería en propiedad llamarlo un ciclo en ser tengo las diferentes divisiones verdad de 4 cada cada 16 en subdivisiones es una barra porque yo sé eso porque esa es la subdivisión que tengo aquí la resolución un 16 un 16 un 16 16 divisiones crean una barra o sea que aquí tenemos dos barras puedo cambiar esa resolución a lo que yo quiera pero siempre voy a tener dos barras pero es mucho más fácil trabajar que en un 16 o no es un 16 o porque no es una regla pero es equivalente entonces de aquí yo puedo simplemente presionando los diferentes vamos a hacer algo bien sencillo como de costumbre y vamos a darle para eso y en real time en el tiempo real puede ir cambiando y así por el estilo podemos crear un patrón y completamente nuevo o completamente original y el grid es un poco más sencillo que utilizar que el piano roll pero es el mismo concepto de la usted de la vida de la vida de la vida de la vida y poniendo aquí no tengo que utilizar el la vida y no tengo que hacer nada está contenido todo en el otro a b y está contenido no sólo eso sino que también puedo mezclar aquí tengo estos botones aquí puedo un mute la puedo hacer que no no se escuche un determinado sample o puedo solearlo y también entonces puedo mezclarlo llevarlo a la derecha o al izquierda o al centro eso es bien útil porque así puedo hacer todo puedo hacer una mezcla rojo verla dentro de otra vez antes de entonces poner la información midi en mi track que eso es lo próximo que les voy a a mencionar aquí tengo una secuencia bastante de canata por decirlo así dejar buscar aquí un un hat un timbal vamos a ver cual sería bueno aquí yo creo que está aquí esto lo que hice ahí fue simplemente toque con el cursor y moví mi mouse hacia derecha y si lo hago una vez pues me crea si vuelvo a pasarle por encima los borra vamos a escuchar eso en la quiero esto lo que quiero hacer para tener a mostrarle eso pero qué pasó aquí aquí la resolución sin querer se cambió y eso no es lo que yo quería hacer ahora sí como traemos esa secuencia ahora como información midi a un trago es bien sencillo aquí donde ven que dice el pattern si seleccionamos este este botón ahí dice drag to arrange window y eso es exactamente lo que podemos hacer y ahí está mi información voy a cerrar esto por un momento y ahí está mi información puedo traer el piano roll y ahí está puedo ir a collapse mode y veo exactamente lo que estaba viendo allá que es lo que estoy usando los samples que estoy usando y se vuelvo de otra vez pues lo puedo apagar porque ya estoy dentro de lo y como tal vamos a escucharlo y mantiene la mezcla que yo le haya dado ya ahora la única desventaja que tiene hoy aquí otra vez es que no puedo ecualizar no puso un ecualizador por esa razón es que siempre es buena idea hacer una mezcla roja y atraerlo aquí luego separarlo en otros tracks para separar los diferentes elementos los diferentes samples y con el ecualizador darle verdad lo que la ecualización que necesité no voy a entrar aquí de nuevo y sólo para mostrarle voy a traer otro kit voy a traer el hip hop el hip hop night skid y ahí tengo el hip hop night skid lo voy haciendo ya por default vuelve y me trae otra secuencia como ya les explique voy a una en blanco y lo mismo vamos a crear aquí una secuencia voy a escuchar eso ahí va a escuchar eso ahí va a escuchar eso ahí otro truquito que les quería enseñar si usted usa el right click me deja llenar automáticamente a diferentes intervalos y digo a every down beat pues va a hacerlo al principio verdad de cada subdivisión en la que son un down beat y si le digo a the beat pues va a ser en donde usualmente caería vela el el tiempo de cuando de la patada y vuelvo ese 1 y 2 y 3 y 4 donde está ese y ese sería el down beat y eso también es útil para ser un poquito más rápido aquí y ahora vamos a entonces a ver cómo entonces podemos añadir nuestro propio sample pues bien sencillo es el mismo concepto que el ies x 24 lo único que es la nos salimos de full view volvemos aquí a la pantalla del sintetizador aquí abajo tenemos el sample de cada uno de los diferentes sonidos del banco y aquí puedo ver sample si yo quiero traer mi propio sample hay varias formas de hacerlo una de las más fáciles yo puedo ver aquí esta flechita donde está el sample y decirle load sample y yo puedo traer un sample cualquiera ahora mismo me está yendo al folder que ya de donde le está sacando ya el kit como tal que está ahí pero podría cualquier folder que yo tenga y con mi propio catálogo de sonido y puedo traerlo aquí otra manera le doy clic y puedo inicializar y ese es ese banco y puedo entonces ir a sample poder inicializarlo ya también con unos sonidos estándares de sinte sintetizados d y que es lo que yo quiera pero para un sample voy aquí sample y entonces lo que hizo es que como vieron ahí todos estos parámetros se fueron pero es como tengo un sample aquí pues sigo teniendo verdad una un sample ahí va a seguir sonando lo único que los diferentes otros parámetros de síntesis pues se pierden se inicializan y vuelvo aquí a verla lo cual obviamente le va a dar un diferente sabor pero aquí puedo ir a lo usan por o simplemente puedo ir a mi vida para usar y vamos a ir aquí donde tengo mi drone breaks y vamos a ir a producir drone kits y yo puedo entonces traer de ahí y ahí tengo mi nuevo sample y obviamente ese sonido cambio ahora a otra patada y si corro esa secuencia tremendo verdad y de aquí entonces puedo traerlo también fuera de aquí y tener ese sample ahí otra cosita que les quería mencionar antes de ir finalizando este botón de swing el swing sino que no conoce lo que es el concepto pues puedo calma sobre él en google verdad pero sencillo lo que significa es cuando eso viene del jazz verdad cuando usted tiene está tocando el tim del timbal va a pasar al snare o viene de la patada al timbal verdad ese swing con el que le da verdad como que está traerlo un poquito en el de un golpe al otro iba como que súbito como que eso lo que esto aquí le permite hacer y si yo entonces lleno lleno esto aquí vamos a escuchar la diferencia de ese swing pero vamos a escucharlo vamos a ir dando el swing suena muy diferente ahí así suena aquí y eso es otro elemento que es un uniforme tiene que el ultra vil le permite darle verla para darle un poquito más de real realismo a esa secuencia que usted va a creer luego que usted tenga la secuencia aquí pues puede hacer exactamente lo mismo que ya vimos de exportarlo como audio file o añadirlo a su apple loop library o tomar son solamente uno de los de las partes que a usted le interese y añadirle su catálogo de sonido todo eso se hace de la misma manera y puede como dije ecualizarlo y todo ahora con eso le voy a dar simplemente un overview bien bien rápido para finalizar de lo que es la síntesis tenemos lo mismo que ya hemos visto anteriormente tenemos aquí un filtro que como les dije es equivalente a tener unas frecuencias en su ecualizador y como entonces usted la puede subir o bajar y eso afecta como se escucha tengo aquí unos osciladores uno de los frecuencias y osceleros tengo dos que son exactamente iguales y eso me permite modular los sonidos en verdad tengo tres osciladores que son uno dos perdón dos osciladores y tengo un generador de ruido que es también un oscilador y esto obviamente cambiar estos parámetros pues me dan una cambian no sólo pueden cambiar el sample sino que si no tuviera ningún sample aquí crearían un sonido por sí mismo entonces tengo un envelope aquí que es el mismo concepto que le enseñé de attack decay sustain and release pero en manera gráfica y son cuatro diferentes envelopes y como pueden ver todo eso está atado al tiempo verdad y todo eso obviamente va a cambiar como se escucha un sonido y entonces aquí tengo uno parámetro ya más globales del instrumento como tal de la un volumen no veloce este un una modulación vía velocidad el con cuán duro yo le dé una nota etcétera etcétera o sea que esta parte de síntesis igual que el isx 24 igual que otros sintetizadores y otros instrumentos se pueden utilizar por sí mismo que tenga todos estos bancos vacíos y crear su propio sonido y por eso es importante la parte que les enseñó ahorita de inicializar yo puedo inicializar esto con un kick y ahí me borró por completo el sample y está utilizando simplemente todos los parámetros de síntesis para crear un sonido de kick igual si vengo aquí y por qué esto es importante porque esto le permite tener una línea de base para entonces usted crear una su propio sonido de batería mucho más fácil que el isx 24 y un poquito más fácil que otro sintetizador porque usted con utilizar este initialize digamos kick y ya usted tiene un punto de partida que usted solo con cambiar algunos setting pues puede darle su propio sabor y con el ecualización etcétera y otros efectos le puede dar su propio su propio su propia firma y eso eso es bueno porque así entonces usted puede variar un poquito más de la misma forma si escoge diferentes hay unos cuantos kits aquí que no tenga miedo utilizarlo porque están ahí por una razón y son bien útiles así que pues nada eso es un pequeño overview de lo que es ultra bit y como eh darle uso y junto con las otras destrezas que le enseña exteriormente eh crear su catálogo y expandir su catálogo de sonidos y de patrones de de pistas y de batería y tenerlos disponibles para rápido accesarlos y crear sus sus ideas y ponerlas en el programa y de ahí crear sus canciones y sus pistas etcétera así que con eso los voy dejando en el próximo video lo que voy a estar hablando entonces es de cómo utilizar ecualizador junto con las técnicas de samplier para samplier bajo partes de bajo que si usted esa es una parte también bien importante al igual que la percusión el bajo la melodía del bajo si usted no tiene un buen oído una buena práctica y quiere crear una sección de bajo y tiene ya un sample en el proyecto puede utilizar ese mismo sample para tratar de encontrar el bajo que tenía originalmente y de ahí utilizando el punto de partida para crear el suyo así que eso es bastante interesante es bastante sencillo de hacer y con eso los voy a dejar gracias por darle like suscribirse comentar lo que sea por favor compartan este video si si lo pueden hacer para que me ayuden a real la voz y nada nos vemos en la próxima gracias youtube